Párate ahí bueno, mira, creemos que a un animal lo atacaba, y acá también seguido lo veíamos como rengo, pues se nos desaparecía, lo que pasa es que está solo ahí en el rancho, y este... Levántelo en dos patas. A ver bueno, párate. Ok, acá está, acá le está supurando. ¿Desde cuándo empezó a perder peso, a ponerse mal? Tenemos como tres días que nos dimos cuenta que se puso así ya flaco, y así, ¿verdad? Como tres días lo hemos visto, ya no come, llegamos y ya no nos recibe, y llego y lo tengo que andar buscando, y así. A ver, voy a ver qué es. Y es que lo hemos estado buscando, lo, 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 yo le veía la herida y lo veo. No, es que le está supurando de acá, pero aquí la cuestión es que el líquido viene de adentro. Ay, ya. Sí, es como si tuviera una, una, una fuga. Y obviamente allí trae dolor, inflamación, infección. Pues. Pero eso es lo de menos, desde el punto de vista que eso es curable, sino de qué lo está causando. Al parecer solamente son golpes.